muy bien este es el vídeo número 522 del curso de proyectos de software muy bien donde quedamos en el vídeo anterior veamos aquí en github texto en github texto el último cómic bloque de script para convertir a jason un arreglo de objetos en una plantilla de tipo ninja vimos que a través de este medio creando un bloque script podemos hacer una lectura de esos datos que vienen como objetos python estoy buscando el editor aquí está si no queremos que aparezcan errores de sintaxis podríamos hacer lo siguiente lo que nos sugieren acá aquí en chat gpd copio pero este lo pego aquí tipo vehículos hace la conversión y dentro de este bloque de tight script podemos hacer copiar esta instrucción div data container tipos vehículos podemos quitarle este container este sería el id aquí se lee esa información falta parece que hay un error hay un error aquí me falta esto ok data container y después podemos hacer esta operación que básicamente dice data container data set tipos vehículos tipos vehículos y esa información básicamente la asignamos a esta variable esta variable global esta variable global data container data set tipos vehículos tipos vehículos vehículos data vamos a ver si todo se carga correctamente parece que si hasta ahí va todo bien ingresar vehículo digamos el vehículo con placa triple a 400 m 29 bueno primero presionamos acá control enter no existe vamos a darle clic en ingresar y ahí aparece la información del tipo de vehículo y ahí aparece la información del tipo de vehículo observemos que ahora bueno aparentemente no había errores pero por acá sí por qué estoy ubicando el error es aquí donde está cerraré y volveré a abrir ese archivo cerraré y volveré a abrir ese archivo aquí tipos vehículos entonces aquí escribimos window.tipos vehículos donde más acá también a medios pago este medios pago también debe realizarse la misma operación antes de continuar un commit que diga la asignación de datos de tipos de vehículos no la asignación sino la lectura la lectura de datos de tipos de vehículos de la plantilla y ya se realiza en un bloque especializado básicamente aplicaremos el mismo mecanismo para medios de pago regresemos a la parte superior por aquí listo este es el bloque para tipos de vehículos ahora le voy a escribir aquí a ver si chat GPT me entiende o copilot mejor control shift y está fallando no sé por qué falla tanto copilot en esta computadora para agilizar esto un poco hacemos lo siguiente porque aquí aparece este error bueno datos medios pago este es el valor del nombre del div el id exactamente este error aparece bueno aunque todos pueden ser leídos en un solo bloque quitemos este bloque script ok esto lo dejamos como una constante repetimos para medios pago ok queda así ahora sí regresemos a este lugar donde está el error listo ya no hay errores ok ok donde aparece los medios de pago creo que es en retirar método de pago motocicleta quedó no aquí hay un error medios pago yo creo que hay un error data container data medios pago ok aquí medios pago esa variable es esta ya está medios pago regresamos al navegador seleccionamos la sede aquí no es necesario hacer esto retirar y ya está nuestro archivo no tiene errores el archivo parqueos punto html se guarda en un tipo los datos de medios de pago son el resultado de conversión voy a dejar hasta aquí y continuar en el siguiente video y de la el y